Y como quieres que te quiera Si tu nunca me has querido Tu no sabes vida mía Lo mucho que yo he sufrido Y como quieres que te quiera Si tu nunca me has querido Cada día se te nota El miedo que me has tenido Solo que quiero saber Que lo que quieres de mi Y como quieres que te quiera Si tu nunca me has querido Tu no sabes vida mía Lo mucho que yo he sufrido Y como quieres que te quiera Si tu nunca me has querido Cada día se te nota El miedo que me has tenido Solo que quiero saber Que lo que quieres de mi Y como quieres que te quiera Si tu nunca me has querido Tu no sabes vida mía Lo mucho que yo he sufrido Y como quieres que te quiera Si tu nunca me has querido Cada día se te quiera Cada día se te nota El miedo que me has tenido Solo que quiero saber Que lo que quieres de mi Si tu nunca me has querido Solo que quieres que te quiera ¡Gracias!